Esta vez venimos al mercado de flores y plantas en Cuemanco, aquí en la Ciudad de México, precisamente en la Caldía Xochimilco. ¿Y por qué venimos? Porque desde hace meses, ya varios meses, mi niño me está pidiendo una planta carnívora. Así que se me hizo buena opción para que por primera vez mis hijos conocieran este lugar, que la verdad lo recomiendo porque ellos y yo y mi esposo quedamos asombrados de tanta variedad que hay y tantas plantas hermosas y flores. O sea, quedamos asombrados. Y se me hace muy buena opción para pasar un sábado, un domingo por ahí, pues también tienen la zona de comida, donde venden tacos, donde venden sopas, caldos, garnachas, etcétera, etcétera. Yo me comí, por cierto, unos tacos de cecina muy, muy buenos realmente. Pero, como te digo, nuestro objetivo principal fueron buscar y encontrar plantas carnívoras. Déjame contarte que nosotros ya habíamos cotizado plantitas en supermercados y la verdad es que las daban en más de 300 pesos, en más de 250 pesos. Y en este mercado, wow, o sea, los precios varían. La primera que preguntamos estaba en 180, recorrimos más el mercado y nos la empezaron a dar en 150. Recorrimos más el mercado y wow, la llegamos a comprar hasta en 130 pesitos. Y esta es nuestra nueva hijita, planta carnívora. Bueno, la hijita de mi hijo, porque él la quería. A mi niña le compramos esta pequeña macetita que costó 15 pesos y es su florecita y la tiene que regar una vez a la semana. Y hasta mi esposo se emocionó y se compró este bonsai. Así que esta vez toda mi familia salió ganando con su plantita, todos emocionando, cuidando su plantita. Como les digo, es una excelente opción que si vienes para la Ciudad de México o eres de la Ciudad de México, vas a este mercado y te la vas a pasar varias horas asombrado preguntando. Además, los vendedores son muy buena onda. Te acercas y te explican que la planta. No, muy, 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 muy padre. La verdad me la pasé muy padre unas horas por allá. Yo fui en domingo. Sí se llena. Considero que se llena bastante, pero vale la pena. Les preguntamos a qué hora abren, a qué hora cierran. Me dijeron que abren desde temprano, desde las 8 de la mañana y cierran hasta las 7 de la noche. Pero a partir de las 5 de la tarde ya no dejan entrar los coches, ya no dejan entrar al público. Ya cierran hasta las 7, pero para que la gente que está adentro ya empiece a salirse del mercado. A nosotros nos agarró la lluvia y como siempre recomiendo sombrilla, ya sea por el sol o por la lluvia, pues eso no fue un problema. Así que te recomiendo llevarte bloqueado por si hace un solesazo, porque al principio se hacía mucho sol y después nos agarró la super lluvia. Así que toma tus precauciones. Esos consejos te doy, por que tu amiga mamá andaría gas hoy. Nos vemos en un siguiente video. Chao.